Dar la bienvenida a esta nueva iniciativa, sin duda importante para Ghecho. En su momento se nos acercaron los responsables de San Miguel. Esta es una iniciativa que tiene su implantación en el nivel de todo el Estado. Trasladándonos esta propuesta y la valoramos. Y nuestra conclusión es que es positivo para Ghecho. Es positivo porque sin duda supone, enriquece lo que es la propuesta cultural, gastronómica, que ya caracteriza a Ghecho por su alta calidad y también por su prolongación a lo largo de todo el año. En el periodo veraniego y en este final de verano, septiembre, tenemos una propuesta muy interesante con los festivales, fiestas, etc. Y esta iniciativa la enriquece aún más y Ghecho, sin duda, se dirige, yo creo, que en un destino más efectivo todavía en todo el lugar metropolitano para provocar que se acerque la gente y que disfrute todo lo que Ghecho puede ofrecer. Y una segunda cuestión no menos importante y es que somos plenamente conscientes de la trascendencia del tercer sector en Ghecho, comercio, hostelería y turismo, fundamentalmente comercio y hostelería, al punto de que ambos se erigen prácticamente en la primera empresa puesto en el trabajo de nuestro municipio. Por tanto, entendemos que propuestas innovadoras como esta suponen también un mensaje de apoyo al sector y la prueba evidente es que la mayoría de los puestos están ocupados por hosteleros del propio municipio de Ghecho y para nosotros eso es importante porque eso es que el sector en Ghecho está avalando esta iniciativa sin duda. Por tanto, yo solo quiero agradecer primero a los responsables que se hayan acercado a los hechos de esta propuesta y segundo, desearlo mejor a esta iniciativa. Yo estoy seguro que va a ser un éxito en estos tres días porque la propuesta resulta muy atractiva y pivota en torno a la gastronomía, a la calidad y todos sabemos que en este país esta es una cuestión que funciona bien. Por tanto, lo mejor para la iniciativa y que tenga confianza en los temas.